Y esto dice... ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta Gamer, bienvenidos sean todos ustedes. El día de hoy vamos a jugar Assassin's Creed. Buenas viejo sabroso, ricolino y antojable. Como le va a parte de los piropos, postdata, nos dejo Yeje Gross por una semana. Aceptelos cumplido por lo menos. Assassin's Creed. Mirage. Idioma de las voces. English. No, no, no. Español España. No, 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 no. Español Latinoamérica. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi español latinoamericano? Ya no volverán a doblar ningún Assassin's Creed a latino. Eso he escuchado. Ningún juego, Andy. Una vez preguntaste por este recuerdo. Mentí. Te dije que se había perdido. Me preocupaba cómo podría interpretarse la verdad. William Miles. Pero este hombre vivió muchas vidas y tiene mucho que enseñarnos. Cuando vino a nosotros no era más que un vulgar ladrón. Luchando por sobrevivir en las calles de Bagdad y soñando con un futuro mejor. No solo para él, para quienes sufrían la marginación a su alrededor. Pues si bien vivía en una edad de oro, en el corazón y en la cúspide del califato Abasí, un arroz en su donada superficie hacía aflorar la podredumbre. La orden de los antiguos luchó por alzarse y propagar su crueldad por la tierra. Los ocultos, como eran conocidos entonces, resistían, atacando al enemigo desde las sombras. Una lucha eterna. Hace siglos, él estaba en su epicentro. Basín Ibn Ishaq. Honró al credo y supo retarlo. Eso hemos de hacer. Podemos confundir la sombra que recorremos con la luz a la que servimos. A su tiempo, quizá también se nos someta a esa prueba. Y me temo que será más pronto que tarde. Hostia, chaval. No concentro con ese acento. Pero sí es la versión de Lux, efectivamente. No concentro con ese acento. ¿Esto es in-game o SGI? No, esto es cinemática, ¿no? Eso era cinemática. Esto ya es in-game. Sí, se notó mucho el cambio. El cambio gráfico. Sí, no tomó muy drástico el cambio gráfico, ¿no? ¿Qué quería nuestro amigo esta vez? ¿Arrancarme la carne de los huesos? ¿Cenarse mis entrañas? Nunca dice gran cosa, pero siempre deja huella. Todavía lo siento, repitando por mi piel. ¿Cómo así? Qué poco original. Díselo la próxima vez. Olvidemos al genio por el momento. Nace un nuevo día y tenemos trabajo. Derby se ha dejado otro contrato. Hola, Seke, ¿cómo estás? ¿Para quién? Bienvenido, bro. Muchas gracias por la suscripción, Seke, Wolf. Pues no sé, pero a mí lo que más me llena tanto la panza como el espíritu es un buen cafecito con pan. Para mí, mira, la gente dice que comer pan es malo, que tomar café es malo. Para mí, por lo menos, si es malo para mi cuerpo, mi alma descansa como no tiene una idea. ¿Qué es esto? Collar, robar, 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 el gran botín de los rebeldes. Tomar prestado, tomar prestado, prestado, tomar prestado. El sol proyecta sombras largas. No hagamos esperar a Derbys, no soportaría otro rapapolvo. Ubicación de esquivirta, descubierta ámbar. ¿Qué? ¿Me voy a aventar ya? ¿Un salto de fe hacia la brava? Ay, Dios, que me caigo. Eh, no. Vale, parkour. Parkour, parkour. Saltar. Eh, todo bien, todo bien. Sí, 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 sí. Me siento como en el príncipe de Persia. Justamente como en el príncipe de Persia. Que, por cierto, ya vieron el nuevo príncipe de Persia que va a salir. Se ve prometedor, ¿no? A mí me gustan ese tipo de juegos, así tipo plataformas. Es como un tipo hack and slash en 2D. Se ve bastante bien, sinceramente. En cuanto a ese contrato, no quiero que malinterpretes mis palabras. Solo te estoy protegiendo, Yasadiki. Es necesario que nos enfrentemos a nuestros opresores como hacen los ocultos. ¿Te consideras un héroe? ¿Crees que vas a ser el nuevo Gilgamesh? No. Solo soy el hijo de un funcionario que entregó su vida para que los demás tuvieran una vida mejor. Y todo para acabar en el desprecio y el olvido. Aún así, es todo un honor que creas que puedo llegar a eso. Tal vez sea mi objetivo. Ah, eso no es todo lo que he dicho. Es lo que he oído. Cuánta gente. Tiene que estar pasando algo importante. Habían convocado al califa al palacio de invierno. La gente habrá venido a ver el lujo de su séquito. Y seguimos. Robando. Digo, pidiendo prestado. Claro que sí. Los Assassin's Creed. Digo, los Príncipe de Persia de la Play 2 eran buenísimos. Los Príncipe de Persia de la PlayStation 2 eran buenísimos. A mí me encantaba el Príncipe de Persia. Está bien hacernos donaciones. Oh. Ya sé a qué te refieres. Unos juegos de manos que viven nuestro ingenio. Si este contrato no nos da de comer, quizá lo haga el califato. Sí, se los dije que íbamos a pedir prestado. Se los dije. Se los había dejado bolsa en la mesa. Empezaremos por algo, padre. Robar. Visión de águila. Anda. Ahí hay algo. Robar. Digo, pedir prestado. Robar bolsa. Por cierto, corríganme si me equivoco, pero según yo, el Príncipe de Persia fue pionero en el parkour, en lo de correr por las paredes y todo eso. Según yo, de todo lo que yo jugué, jamás había jugado un juego en el que hicieras parkour de correr por paredes y eso, hasta que jugué Príncipe de Persia. No recuerdo yo otro juego antes que ese, en el que se pudiera hacer algo como eso. Me iré antes de que se dé cuenta. Ya me fui. Ya me fui. Ven aquí. Sí, señor, pionero. Ubisoft tiene una cosa bastante curiosa. Un ojo a vizor y una mano ágil. La pareja perfecta. Ubisoft tiene una cosa curiosa. Digo, no es que otras empresas no lo tengan, muchas empresas lo hacen, pero creo yo que en Ubisoft se nota un poquito más. Ay, el escandaloso. Debe de tener algo de valor. Y es que cuando Ubisoft saca un juego que es exitoso por alguna mecánica de juego, lo que hace es que toma esa mecánica solita y saca otro juego y le introduce la mecánica del juego anterior. Suele hacerlo muchísimo Ubisoft. Príncipe de Persia, por ejemplo, evolucionó a Assassin's Creed. Todos lo sabemos. Hurtar. Usa la visión de águila. Cuando esté cerca, hurtar. Hurtar. Oprime de nuevo en el momento justo para seguir el hurto. Vale, 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 vale. A ver. Corro, corro, pélate ese, pélate, loco. Pélate, pélate. Señor, me acabo de robar algo. Mi conciencia no me deja. Mi conciencia no me deja, señor. Es que soy buena persona. Lárgate. Ok, gracias. Que me perdona, dice. Vámonos. Ahí hay un guardia de seguridad que no se voltea. Me voy, me voy. Me siento. Eres el rey de los ladrones de águila. Detecto envidia en tu voz. Aquí no pasa nada. No sucieras o gran vaciador de bolsas. Insufrible. Vamos. Derby se estará esperando. Mira, lo que me gusta de estos juegos es que están bien estructurados y tú lo único que tienes que hacer es ir hacia adelante con la X presionada y básicamente el mono solito hace todo. Mira esto, mira. Mira, guacho, 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 guacho. Guáchalo. Mira, ¿ves? Hacia adelante con la X presionada y llegamos. Así de fácil y así de rápido. Sí, soy yo. Quítense, chamacos cochino. Bueno, bueno, bueno. Ya tenemos aquí al perezoso. Te estaba esperando. Alguien debe planear las comidas. Espera. Comida. Yo no sacaría eso a relucir por el bazar. Hazme caso. Y con Zayda. Gasta mucha mantequilla. Eso es cierto. Pareces cansado. ¿Estás bien? Nada que no arregle algo de aventura. ¿Qué necesitan? Un registro de envíos del puerto. No vale nada en sí, pero la información que contiene es muy valiosa para ellos. Esto es pan comido. ¿No tienen nada más complicado? Puedo hacer mucho más. Deja a un lado tu ego. Hay guardias del califa en todos lados. Y harías bien en recordarlo. Ahora te preocupas por mí, más que cuando vivíamos en Bagdad. Me preocupo lo mismo, pero ahora soy más viejo y me cuesta más ocultarlo. Tráeme el registro y hazlo pronto. No hemos hablado de mi tarifa. Ni vamos a hacerlo hasta que completes la tarea. Ya sabes cómo son. Increíble. Solo es el mensajero. Y tú sigues siendo un recadero. Puedes encargarte de esto sin mí. Vale. Esa niña se metió a amapola. Me ve la cara que trae. Lo había hecho lo mismo que tú. ¿Crees que me pedirá que me marche? Bailemos con el Tuca. Con permiso, señora. Bailemos con el Nasa. Bailemos con el Tuca, 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 Tuca. Entrando en zona peligrosa. Peligro, ¿eh? Peligro. ¿Cuál es el recuento final de lo recibido? Dieciséis cajas, un cofre y seis bolsas. La última vez que miré el registro quedaban tres cajas. Daremos a los contactos hasta mañana por la tarde. Si no aparecen, asumiremos que han olvidado la mercancía. Ábrelas. Cogeremos lo que nos guste. Y tiraremos el resto. Oh, no. Espera aquí. Oh, no. Muy malo. Muy malo. Lo va sin... Ay, amé, guacha. ¿Por qué no se agachó el detección? Los guardias empezarán. Oprime bla, bla, bla. Para agacharte. Eso. Agachadito. Y ahora se va a acercar y lo voy a ejecutar. Estamos en la parte de tutorial porque esto apenas va comenzando. Derribar. Tómala. Mocos. Ahí estás. Trágatela. Guárdamela, mijo. Si me ven, tendré que huir. Sí, pero no me van a ver. Menos mal que corro más que esos guardias pompos. Sí, pero ese es mi talento. Ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy escondido. Ese es mi secreto, capitán. Yo siempre estoy escondido. A mí nadie me va a aguachar. Y menos el día de hoy. Hoy me siento con suerte. Hoy es de estos días en los que yo digo verde. Como que hoy sí me podría salir el sigilo. No lo sé. Hoy es uno de esos días raros en los que... ¿Qué mosca te ha picado? En los que digo yo... Este podría ser el día en el que casi acá atrapan al capitán Jack Sparrow. Sí, señor. Mira, mosco, dándele. Una nalgada. ¿Alguna vez vieron a alguien morir por una nalgada? Es que nunca vieron una nalgada como las que mete Basim. Por eso. Por eso. Jamás vieron una nalgada tan... ¡Ve qué caída tan poética! Si los digo en... Mira. Nalgada asesina. Ya estamos. Ja, ja, ja. Ah, ja. Ah, ese es mi superpoder. Ese es mi secreto, capitán. Yo siempre estoy nalgueando, gente. Guardamos la evidencia. Váyase con los... Ándele. Y luego. Regresamos para acá. Eh, ¿alguien me está aguachando por allá? ¿Acaso me estás diciendo que alguien chismea? ¿Alguien chismea? ¡Cucurrucu! ¡Tómala! Lo aventamos. Cae con todo el estilado. Tranquilos, señores. Tranquilos. Tranquilos. Que no cunda el pánico. Era. Vámonos. Arnés para caballo. Me acabo de robar algo. No sé qué me robé. Ni siquiera sabía que me podía robar cosas. Nah. Nah, nadie lo va a ver ahí. Presiento que la llave la tenía un guardia y... Empiezo a sospechar que la llave la tenía un guardia y los acabo de aventar a dormir con los peces. Bueno, no. Aquí hay otros. Ah. Ah, mira tú. Mira tú. Mira, ahí está un men y trae una llavecita en la cabeza. Ah, bueno. Vamos para allá. Hay un men que tiene una llavecita en la cabeza. Y yo acá de tonto. Aventando cadáveres al agua. Tómalo, amigo. Ya. A todos. No sé si los estoy matando o los estoy dejando inconscientes o qué onda. Pero ya tenemos la llave. Ahora sí. Podemos ir corriendo. Tranquilamente. Abrir aquí. Salir. Hola, tío. Pepsilon. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, brother? Bienvenido. ¿Qué consola es? Es Play 5. 41 personas ciegas. Viendo el directo. Apenas nos salimos del lugar donde estaban los moquetazos y como que todo se relajó, ¿no? Como que toda la música se calmó y de repente. ¡Un asasín! ¿Ya vieron? Necesitamos a alguien vigilando la ciudad. Veré qué puedo hacer. Parece importante. Debería sacarle un precio mejor. ¡Shh! ¡Ah! Basin. Justo a tiempo. ¿Lo conseguiste? Sin despeinarme. Dámelo. Eres una de ellos. ¡Ah, ángale! Ezio, no, no me... Aquí. Parece que lo entregaron esta mañana. ¿Seguro que es el cofre que buscas? Estoy segura. Paga al chico. Si necesitas robar algo, soy tu hombre. Derbys puede dar fe. Me ha dado todos tus contratos. Entonces hiciste tu parte. Puedo hacer más. Dos de mis mejores hombres murieron en esta búsqueda. A un labrón callejero no le irá mejor. Me uniré a vosotros. Tenéis dos vacantes. Debería que darme la mitad del pago por el insulto. Gracias, Derbys. Escúchame, Basin. Si quieres seguir trabajando para mí, baja la cabeza y cierra bien la boca. ¡Híjole! Le dijeron que le falta terminar la carrera. ¿Por qué tienes que dejarte en evidencia así? ¿Así como? Como un mendigo desesperado por llamar su atención. ¿Desesperado? Mijal, soy bueno en mi trabajo. Esa mujer sería afortunada por tenerme. Pero no te quiere. Eres un ladrón callejero de pies negros. Y él simpiando. ¿Por qué te molestas? ¿Por qué ir por ese camino? Porque ambiciono ser algo más que un ladrón callejero. Tengo más que ofrecer a este mundo que unos dedos ágiles. Lo que pasa es que aún no lo ven. Por poco. Ya sé. ¿Qué es eso? ¡Ajá! Esto es mi última creación. Me ayuda a defenderme de mercaderes furiosos cuando me sorprenden... Usmeando en su género. Me consideraré afortunado. ¿En su qué? ¡Qué peste! ¿A qué hueles? Hemos estado pescando en el puerto desde por la mañana. Pero sin suerte. Es que no han visto las nalgadas que meto. Por eso no me quieren contratar. ¿No habrás visto algún atracado por un cofre, verdad? ¿Verdad? No atiendes a razones, ¿verdad? Entonces te acompañaré. Si te sorprenden en el palacio de invierno, te matarán sin mediar palabra. Hay que encontrar una entrada segura. Sé dónde podríamos dar con ella. ¿Y le va a ser? Eso sí. Para variar, te dignas a seguir mis órdenes, claro. No hace falta que me acompañes, Nihal. Sé muy bien lo que piensas de esto. Que es una necedad. Pero veo que no puedo impedírtelo. Te acompañaré. E insistiré hasta que cambies de idea acerca de robar un cofre. Del palacio. De invierno. Del califa. Cuando lo dices así, parece todavía más emocionante. ¿Nos vamos o no? ¿Vamos? Yo te sigo. Este plan es una locura, Basim. Aunque si tienes éxito y te incorporan a sus filas, ¿qué pasará entonces? ¿Te olvidarás del resto? Claro que no, Nihal. Sus intereses son los nuestros. Los tuyos, los míos y los de cualquiera que viva en la marginación y en las calles, comiendo sobras y bebiendo agua sucia. Puedo ser el instrumento que nos saque de esa vida. Que enseñe a Yasir que con su talento puede convertirse en un artesano. Que asegure que ninguna persona de bien es marginada como lo fue mi padre. Y que ningún niño tenga que preocuparse por vivir al día. Pues sí, pero te faltan seis años de experiencia para que te contraten, hijo. Pero pintas una imagen de un mundo que no puede existir. Tres cartas de recomendación y seis años de experiencia. Aparte necesitas hacer el posgrado, si no, no. ¡Si no, no! Infíltrate en el Palacio Invernal. Ya empezamos mal. Ya empezamos muy mal porque a mí no se me ve el sigilo. Y es lo primero que me van a poner a hacer. No puede ser. Los ocultos necesitan robar un cofre. Así vio a unos guardias. Bla, bla, bla. Busca formas de infiltrarte en el Palacio. Supongo que para eso necesitaré la vista de Águila. Una habilidad muy assassinscrinesca. Que ella sabe cómo entrar, dice. Busca otra entrada. O sea, yo puedo... A ver, a ver, a ver. ¿De qué va esto? ¿Me estás diciendo que puedo elegir si voy con ella o encuentro otra manera? ¿O cómo? Pues... No sé. No sé. Creo que sí. Creo que es eso, ¿eh? Creo que va a haber eso. O sea, yo puedo o buscar otra entrada. O irme con Nihal y utilizar sus métodos para infiltrarnos dentro del Palacio. El Palacio del Invierno. ¿Sí, no? Creo que estoy entendiendo bien. Buenas, Miepsi. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Tomasó. Tomasó. ¿Qué dice el Tomasó? Mirash, ¿en qué país se supone que es? En Bagdad. Vale, vale. Voy con la chica. Voy con la chica. Sí se puede. Sí se puede. Ella sabe cómo entrar y yo la sigo. No se me da para nada el sigilo. Mira, lo único que me choca más que las misiones de sigilo son las misiones de sigilo en las que te toma un buen de rato llegar hasta cierto punto. Para que alguien te vea y te regresen hasta el inicio de la misión. Eso es lo que más me choca. Por eso no me gustan las misiones de sigilo. Pero pues ni modo. Hay que hacerlas, hay que hacerlas. Esta puerta podría dejarnos entrar. Pero hará falta una llave. Vamos a mirar por ahí. Yo sé, yo sé. Yo ya sé. Yo ya sé. Tú no sabes. Yo ya sé cómo se hace esto. Míralo. Ahí está. Esa es la llave. Eh, quítame tus nalgotas, morra. Yo ya lo guache. Yo ya lo guache al men. Y ya lo guache al men. Estos ya lo dejaron solapa. Entonces, voy por aquí. Voy por aquí. Y luego le echo un chiflí. Mira. ¿Qué hubo, mijo? ¿Qué hubo? Ven, ven, ven. Ven, papi. Ven, ven. Aquí te estoy esperando. ¡Wassup! ¡Cachadito! Nada de roncar. Llavecita. Una buena llavecita. Justo lo que necesitábamos. Ahora. ¿Has tenido suerte con la llave? Sí, sí. Aquí la traigo. Mira, mira, mira. ¡Rápido, rápido! ¡Bú! ¿Qué pasó, Areco? ¡Ay, me achutas! ¿Qué te ha parecido el juego hasta ahora el juego? La verdad es que es muy pronto para decir algo, hermano. Es que apenas empezó. O sea, todavía no termino ni el prólogo, siquiera. Es muy pronto para decirlo. Vamos. Eh, sí, sí, ya hay orden de asesinos y de hecho Basim quiere, quiere con todo su corazón pertenecer a la orden. El jefe os espera. Sí, hay orden de asesinos. Basim, la misión que estamos haciendo justo ahora es un mérito para ver si lo meten a la orden. Fuera, todos fuera. Me veré con ellos a solas. Padre, deja que me quede. Llévatelo. Parece pesado. No podremos sacarlo del palacio. Entonces tendré que llevarme lo que hay dentro. Caballeros, bienvenidos. Todo está en orden. Entiendo que esto significa mucho para vosotros. Tened la seguridad de que aquí estará bien guardado. No aceptaremos otra cosa. Realizaremos nuestro cometido y volveremos cuando sea el momento. Estate preparado, Califa. ¿Puedo verlo una vez? ¿El contenido? Si vamos a defenderlo con la vida, deberíamos saber. ¿Le dijo Califa? ¿Acaso le dijo Califa? No se me ocurriría. Esta es la nuestra. ¿Soy yo? ¿Escuché mal? ¿Acaso escuché? Creo que escuché mal, ¿no? Ya estoy escuchando cosas, perdón. Por aquí. Parece tranquilo. Ya estoy robándole. Nunca pensé que pondría un pie aquí. Mira esos arcos. Se podría arrancar un trozo y venderlo por una fortuna en oro. No sé tú, pero yo me estoy robando todo. Lo tendré muy presente la próxima vez que nos colemos en un palacio. ¿Aquí qué? ¿Me paso así de largo y ya? Ok, vamos con mi a Califa. Y digo, vamos con el cofre. Abrir un tirón. Correr. A prisa, Basim. Basim. Vale, yo sé que es eso. Vale, todos sabemos que es eso. Tito es una palabra para armar al Sassi. ¿No es? ¡Armit! ¡Dame eso! ¡Ah, mía, Califa! ¡Digo! ¿Tienes idea de lo que harán conmigo? Por favor, yo lo siento. Esto es por tu culpa. ¡Para! ¡Por favor! ¡Maldito gusano ladrón! ¡Ándale! ¡No! ¡Corre! ¡Mijal, espera! ¡Padre! ¡Apresadlo! Ahora, ahora se trata de correr, claro. Ahora se trata de primero sigilo, luego escapar. ¡Vale! ¡Esa escena con Califa! ¡Esa escena con Califa tomándome del cuello! La vi muy diferente en mi mente. No, no sé. No sé. Así no me la imaginé yo. ¡Va, va! ¡Ay, Dios! ¡Que me pica! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ay, tú no eres mi amiga verde! ¿Dónde estoy? Voy persiguiendo a una señora y ni siquiera es mi comadre. ¡Vámonos! No te alteres. ¡No se me escapa nadie! ¡Córrele, Basín! ¡Córrele! Nadie, nadie te guacha, Basín. Nadie te guacha. Pero sí que hicimos un alboroto, ¿eh? Sí que hicimos un buen alboroto, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡No! 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 ¡Ay, Dios! ¡Pulletazos! ¡No le iba a hacer nada! ¡Me largo, me largo, me largo! Usted no vio nada, señora, ¿ok? Usted no vio nada, señora. ¡Cómo se le ocurra abrir el hocico, señora! ¡Mire! ¡Estamos! ¡Estamos, ¿no? Telepáticamente conectados, Basín. Confío en usted. ¡Voy a confiar en usted, doña! ¡Corre, chapulín, dice! ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahora qué hago? ¿Regresa a la guarida? Pues, creo que no, 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 no sirve de nada quedarme ahí. Empiezo a ver que no sirve de nada quedarme ahí. Se me hace que la mataron por... Sí, ya, ya vi. Esta historia yo me la sé, banda. A ella la mataron por mi culpa. Esta historia yo ya me la sé. A ella... Ella no la contó. Y no la contó por mi culpa. Sí, sí. Sí, sí. Pero querías pertenecer a la orla, ¿no? Querías ser parte de los ocultos. Querías quererte la gran ensalada con mayonesa, pero no. Te costó una... Te costó una amiga, mi amor. ¡Te costó una amiga! Espero que estés feliz con eso. ¿Nihal? ¿Estás aquí? ¿Nihal? ¿Nihal? ¿Cómo así? Y me escribí con el disco. Antonio, muchas gracias, bro. Gracias, Antonio. Ya un año acompañándonos en el planeta gamer. Qué grande, brother. Enorme. Muchísimas, muchísimas gracias, mi queridísimo Antonio, por el apoyo. Ya un año. ¡Basta! Por favor, ¿quién quieres de mí? Calma. Calmate, Basim. ¿Nihal? Te equivocas. ¿Estás bien? Uh, es la asesina. Bien. Porque necesito una explicación sobre esto. No sé a qué te refieres. Cuéntame qué ha pasado. El silencio no te va a ayudar. No es silencio. Es que no sé explicar lo que vi. Ese objeto me hizo algo. Yo estaba en otro sitio. Tenía frío. Y miedo. De repente tenía las manos del califa alrededor del cuello y yo... Fue un accidente. Yo no pretendía. Solo quería ayudar. Tenemos que sacarte de aquí. Hay un barco al oeste, en los muelles. ¿Qué? No, no puedo irme. Debo encontrar a Nihal. Piensa un poco, Basim. La guardia del califa busca a su asesino. Un ladrón joven con tu aspecto. No pararán hasta encontrarte. Y cuando lo hagan, no te arrojarán a ninguna presión, sino a una tumba recién cavada. Te voy a dar otra oportunidad. Aprovechala. Nihal. Derbis. Todos corren peligro. ¿Entonces ya me fusilaron a todos mis compas? Los soldados andan cazando a todo el que se me parece. A todo el que se me parece. Entonces lo que tengo que hacer es dejar de parecerme a mí. ¡Claro! ¡Pan comido! Unos lentes y ya está. ¿Ya está? ¿A lo Clark Kent? ¿A los Superman? Unos lentecitos. Le dices, ¡Ay, pero todavía no se inventan los lentes! ¡Maldita pobreza! Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que ir hacia allá. 106 metros. Suena poquito, pero cuando te está persiguiendo la chota... 106 metros. ¡Ay, Dios! ¡No, no, no! ¡Sino despisto a los guardias! ¡Ay, Dios! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí me guacharon! ¡Sí me guacharon! Permítanme, permítanme que... que me... me... me está... me... me está... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Califito! ¡Vamos! ¡Tú puedes, Califito! Vale, ya. Me escapé. Creo. No sé. No estoy seguro, ¿eh? Eh... Paola Nava. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Corazoncito también para ti. ¿Cómo estás? ¿Lo vieron los municipales? Mi auxilio, me quieren anexar. Basim. Basim. ¡Ah, sí está viva! Aparta la vista. El que no está vivo es él. No podríamos haber hecho nada. ¿Nada? Si el califa estuviera vivo, ¡esto no habría pasado! Ten mucho cuidado con ese dedito acusador. Fue idea tuya robar en el palacio. Y todo para impresionar a esos arteros amigos tuyos. Haber bien lo matado. ¡Tú los mataste! ¡Es obra tuya! ¡Pedíate ahí! Espero no volver a verte nunca. ¡Vamos! Todos muertos. Cuando era a mí a quien querían castigar, yo... yo... no puedo estar aquí. No puedo. O sea, ¿cómo? ¿A los niños también no me...? ¡Quítate, maldito pollo! ¿A los niños también? Ah, sí puedo nadar. ¡Qué bueno! No, no estoy. No sé de quién habla, cheñol. No, no. Yo no hablar inglés. Digo, no hablar español. Lo siento. Yo analfabeta. Yo analfabeta. ¡Ándele! No, vete, 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 vete. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Que me agarran, que me agarran! ¡Que me agarran, que me agarran! O sea, se los llevaron a todos, es lo que me estás diciendo. No me digas que también a los niños. El niño de la resortera, no. El niño de la resortera, no, no me digas. Ganaste un trofeo. ¡Cállate, tu cochino trofeo! ¡No me importa! ¡Para! ¿Es él? Creo que sí. Estupendo. ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo? No lo pienses. ¡Vamos! Oficialmente se acabó el prólogo, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Casi me come la huesuda. No sé por qué estoy encuerado. ¿Qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? ¿Por qué estoy encuerado? Yo tenía ropa.